Jessiquita, la nene blow blow, Raida, la sensación del género Se hacen las doce y el nene no se decide Si salir, llama a su pana y le dice que no Lo que no sabe fue lo que se perdió No es mi culpa, papá Que tú no hayas sido y tu amigo tomara tu lugar Y se sorprendió cuando Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Que van a ser latos y quiero sentir tu party Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Se van a ser latos y quiero sentir tu party Jessi, entro la nene blow, con guille exagerado Me di cuenta que tu amigo me tiene el body chequeado Mi culpa que fue el bobo en la disco no hay que ha llegado Está quedado pelado y está apagao Estoy sudando piel con piel, toda la noche yo perrie con tu amigo en una esquina Hasta el amanecer en el VIP causando tentación Hasta las chicas me miran como una atracción You know Nos vimos de misión, tu amigo y yo Te quedaste low, low, que da un poco long Jessiquita, la nene blow Rompiendo discoteca junto a la sensación Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Que van a ser latos y yo quiero sentir tu party Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Que van a ser latos y quiero sentir tu party Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Que van a ser latos y quiero sentir tu party Se apagó la sensación, luego la nena de flow Caminando por la disco dejando a todo el mundo en tensión Oh, 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 y lo que se perdió, oh, oh Y lo que se perdió Motivación, soy la que llama la atención Me miras sin disimulo porque soy la sensación Comenzó la acción y no entremos en discusión Se apagó la luz y dije DJ no pares Súbele el volumen y que la bocina calle Se apaga la luz y que comience el party Que van a ser latos y yo quiero sentir tu party Yesiquita, el party Reida, el artefacto musical Jessiquita, la nena de flow Junto a Raida, la sensación del género Que quede claro, somos las nenas del género